... Hoy lo que estamos haciendo aquí es inaugurar nuestro segundo ciclo de cine de terror vintage... ...aquí en el Colegio San Joaquín, después de una primera edición que tuvo mucho éxito... ...entre nuestros alumnos, repetimos y bueno, de la mejor forma, porque lo que vamos a hacer... ...es estrenar este ciclo con la proyección del cortometraje S, que tanto éxito está cosechando... ...que es producción local y bueno, y con la compañía de estos pedazos de artistas... ...de este equipo, gran parte del equipo, que van a poder explicar a nuestros chicos y chicas... ...cómo funciona esto de una producción cinematográfica, porque parece que es una producción humilde y pequeñita... ...pero detrás hay mucho trabajo y consideramos que es un mensaje que tenemos que transmitir... ...a estos chicos, a nuestros chavales. Bueno, el Colegio San Joaquín celebra una jornada de Halloween y dentro de esa jornada nos pidieron... ...que sí queríamos proyectar nuestro cortometraje, que recientemente lo habíamos presentado... ...en el Festival de Cine No Visto, y bueno, nos parecía interesante venir a la gente joven... ...y que vieran el corto de terror y bueno, explicarle un poquito en qué consiste el mundo del cine... ...el qué consiste el trabajo en equipo, que es fundamental a la hora de realizar un cortometraje... ...un proyecto de visual y bueno, y que las preguntas o dudas que tengan, pues aquí estamos nosotros para respondérselas. ¿Y sobre el corto? Bueno, por cortometraje fue un proyecto que empezamos a preparar el año pasado, en 2017... ...empezado... ...todo surgió porque teníamos ganas de hacer un proyecto en inglés... ...dio la casualidad que en esa época, que fue cuando empezó Cine No Visto, la segunda edición... ...pues conocimos a Verónica Cervilla y a Tania Serrano, que... ...verónica tenía un relato que podía escribir en inglés, Tania hablaba en inglés... ...pues dijimos, pues venga, vamos para adelante, me apetecía hacer algo en inglés... ...sobre todo con la intención de moverlo en Estados Unidos, porque la idea era sobre todo moverlo en Estados Unidos... ...no por nada más en particular, sino porque, bueno, queríamos hacer un proyecto que se viera sobre todo allí... ...y de ahí surgió la semilla de ese, ya teníamos nuestros colaboradores habituales... ...toda la gente que participa en Menas Más, que ha hecho, que estuvo con nosotros en toda Cava... ...y, bueno, al proyecto se fueron sumando gente nueva, por lo bueno que tenéis dos proyectos que vamos haciendo... ...que cada proyecto tiene gente nueva, estuvimos durante, hicimos una campaña de crowdfunding que fue bien... ...estuvimos grabando el cortometraje durante diez días en la residencia de ancianos... ...que también, eso fue un aspecto muy positivo, porque prácticamente la localización era algo muy importante... ...dentro de la realización de un cortometraje... ...y tuvimos suerte de que nos concedieron los permisos, queremos agradecer a todas las entidades que lo hicieron posible... ...y bueno, hace poco presentamos el proyecto, a la gente le gustó, o por lo menos eso fue lo que nos dijeron a nosotros... ...y de momento bien, porque en Estados Unidos tuvimos una selección, hemos llevado cuatro premios... ...y la última selección ha sido aquí en España, que se proyecta para octubre... ...y bueno, vamos a seguir intentando distribuirlo, lo que pasa es que la distribución es cara... ...entonces ahora tenemos que sacar, sacamos en su momento financiación para poder hacerlo... ...y ahora tenemos que sacar financiación para poder... ...vamos que no ganamos dinero, que todo lo contrario, lo único que hacemos es invertir dinero y perder dinero... ...pero bueno, lo hacemos, Sarna con gusto no pica. ...a través de varias plataformas lleva mucho, hay que hacer un proceso que es muy tedioso... ...porque hay que leerte las bases, sobre todo los festivales que son de extranjeros... ...bas en inglés, tienes que ver si cumple los requisitos, si no cumple, si te interesa también... ...porque algunos festivales luego a lo mejor proyectan el cortometraje online y eso no te interesa... ...que se encamine dentro de lo que es el festival y bueno, se va enviando... ...lo que pasa es que compites contra muchos cortometrajes... ...hace poco en un festival de terror que se organizaba en España vimos que habían... ...se habían inscrito más de mil cortos, mil cortos de terror... ...o sea, imaginaros el nivel como está para tú tener suerte y poder introducirte en un festival... ...ya estar en un festival es un premio y si ya llevas premio ya eso es el loche de oro. Bueno, la verdad es que para mí ha sido toda una experiencia porque nunca había trabajado conjuntamente... ...nada audiovisual, o sea, aunque a mí lo audiovisual también he estudiado y tal... ...me gusta mucho la fotografía y soy técnico en imagen... ...pero nunca había fusionado, digamos, entre comillas, la música que es una de mis grandes pasiones... ...con un proyecto de este calibre, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido todo un reto porque... ...yo que soy un cortavena, un cantautriste, como dicen muchos amigos míos... ...y de repente que me pasen un guión de esta movida con sangre y cosas muy demoníacas... ...y muy sataneos, ¿no? Digamos, pues claro, digo, a ver ahora cómo hago yo una canción sobre esto... ...y al final, pues, dejarse un poco llevar, ¿no? Muchos pruebas, ensayos, error... ...muchas cosas descartadas también porque no tiene ningún sentido... ...hasta que ya por fin das con la tecla y quizás ha consistido más en dejarse llevar... ...y al final hacer una canción como otra cualquiera, intentar encajarla en el argumento, ¿no? Bueno, pues yo soy Rocío y, bueno, soy la directora de fotografía del cortometraje de ESE... ...y, bueno, fue un reto porque en realidad el presupuesto que teníamos para todo el cortometraje... ...pues era muy pequeñito y evidentemente para la parte de fotografía, pues también... ...y, claro, hacer un proyecto como el que queríamos, con los movimientos de cámara, las luces... ...y todo, ajustándose al presupuesto, pues ha sido muy complicado... ...pero bueno, he contado con un gran equipo de fotos y, vamos, nosotros estamos muy contentos con el resultado. Bueno, a mí, la verdad, me ha gustado mucho porque la verdad que he tocado un poco todos los géneros... ...a la hora de interpretar, pero me faltaba el del terror, así que para mí ha sido un reto... ...y me ha gustado muchísimo la experiencia, sí, y contenta de que empezamos nuestra gira por festivales... ...y que a tan solo dos o tres semanas de haber presentado el corto ya hayamos sido seleccionados en dos... ...e incluso premiados, así que más contenta no podría estar. Pues yo soy Jesús Montalbán, soy parte de Menos Más Producciones y soy el operador de cámara del cortometraje ESE. Y yo soy Ana Cobo, soy AUSED, sido asiliar de cámara en el cortometraje ESE y entre los dos, junto con otros dos compañeros más... ...y nuestra directora Rocío García, hemos sido el equipo de cámara del cortometraje... ...que es verdad que somos los que estamos un poco en la sombra, detrás de cada gran director de fotografía... ...siempre hay un gran equipo de fotos manejando muchísimo material y aunque somos un proyecto de bajo presupuesto... ...siempre todo lo que se, poquito sé que se invierte, se invierte en equipo de cámara, en luces... ...y bueno pues nosotros somos los encargados de que esté todo un poco en orden, de que nos localicemos... ...y montar, desmontar, que somos los más maltratados pero al final los que estamos ahí siempre. Pues yo soy la guionista del cortometraje y sí que ha supuesto un reto en cuanto a que esta es una adaptación... ...de una obra literaria con el proceso creativo que conlleva y para mí ha sido en el aspecto profesional... ...súper enriquecedor porque hemos trabajado muchísimo el guión con el director, con parte del equipo... ...con la actriz que no se suele hacer normalmente y yo personalmente estoy súper contenta con el resultado... ...hemos presentado, hemos tenido ya dos selecciones como ya han dicho, cuatro premios, una mención al guión y a la dirección... ...y la verdad que ha sido un proyecto, estábamos súper contentos, espero que ahora que hemos empezado la gira de festivales... ...pues siga yendo bien. Y bueno ha sido una tarea un poquillo complicadilla de llevar ¿no? Principalmente porque era un espacio en el que estaban ocupados los residentes que ahí evitaban el geriátrico... ...y claro pues ellos llevaban su vida normal y corriente y tuvimos que hacer muchos parones por temas de ruido, de comida y demás... ...pero bueno al final se consiguió salir adelante y pues tenemos un resultado muy bonito. Gracias. 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 Gracias.